En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Acompáñenos. Elección de magistrados, se abren libros para el registro de postulantes a altos cargos judiciales. Denuncia de violación en un liceo, la víctima tiene 12 años, el acusado es un profesor. Tardelli y a Chanchocoro cambiarán de penal al principal implicado en el asalto a la remesa de Brinks. Investigan posible asesinato, la policía busca indicios para esclarecer la muerte de David Flickberg. Tragedia en el Iñimani, una avalancha provocó la muerte de un alpinista alemán. Accidente laboral, trabajadores de Snack Broso fue aplastado por una máquina bastante pesada. Salto de feriado, 3 muertos y 25 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito. Operativos de diprobe, la policía desarticula un clan de auteros en la ciudad del Alto. Crisis en Venezuela, la convocatoria a una nueva asamblea constituyente ha generado una ola de reacciones. El Tigre piensa en la Copa Libertadores, esta semana recibe la visita de Sporting Cristal del Perú. El desarrollo de toda la información en instantes en Telepaís Berediano, acompáñanos. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.